Para hallar el valor de x, primero a este lado dejamos los que tengan x, o sea x se queda y los que no al otro lado, por eso menos 6 se queda donde estaba y menos 1 como no tiene x tiene que trasladarse y como se traslada cambia de signo, a que era menos 1 ahora va a ser más 1, menos 6 más 1 ¿cuánto sería? Siempre que en sumas y restas veamos así, signos diferentes, los números se restan, la resta de 6 y 1 es 5 y se coloca signo del mayor, entre 6 y 1 el mayor es el 6 y su signo siempre el que está para este lado, menos Respuesta